Dime quién es, ahorita le checamos, también por acá de este lado, me ha ido a Fede. Vamos a complacer en esta mañana, nos pedían el tema de las cantinas, también por acá de este lado. Vamos a complacer en el tema de que quiero mucho, de igual manera también nos estábamos solicitando desde hace un ratito. Vamos a tratar bien con pausas y enviándoles todos y cada uno de los temas que quieren escuchar de los éxitos de los verdaderos del norte de esta noche. Vamos a complicar en el siguiente tema con esta gente que nos acompaña, se llama el Largo Scalettino para ustedes, señorito. Y en la música de Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho, ¡Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho! ¡Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho! ¡Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho! ¡Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho! ¡Fede Camacho, y en la música de Fede Camacho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Te voy a la bonita chinelita, la música es el único de gallego, la tabla viene de la chichisco De ti es que se hace enter, de ti es a ti esperas, tiene que regresar Mejor se surte, si tienes amor, mejor no estás más Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Nacido que te amo, contigo estoy sufriendo, mi amor solo eres tú Me la paro y estoy pensando Para la noche en el sueño Que me voy a volver Me necesito que mi lado Por ti estoy sufriendo Mi amor solo eres tú Desde el mundo estoy Sin ti no sé que mi lado Para recupar el Toño que ya se va Ya le pega a la mujer Por ti estoy sufriendo Mi amor solo eres tú Yo me siento muy solita Sin ti no sé vivir Mi amor solo eres tú El tiempo se hace enterrándome Me tienes aquí esperando De que regresar Mi amor solo eres tú 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 Si tienes otro amor Mi amor solo eres tú 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 Hasta ahí no me ha olvidado el bonito témalo de la música Vamos a ver 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 La música de los pelones De los rayos de Oaxaca Vamos a batería dentro de la pista La música de los pelones La música de los rayos de Oaxaca La música de los pelones La música de los pelones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Se va Sonido Revenecedor Sonido Revenecedor Iniciamos por ahí con el siguiente Bloque musical Amen Y En Lo Revolucido En Lo 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 So ¡Gracias! 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 vamos a continuar y quiero darme unidad y por acá en ese lado ¡icochapo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!